Hola H3ceros, mi nombre es Joaquín Restrepo y en esta nave he transportado muchos extranjeros de todas partes del mundo. Sin embargo, a todo momento me piden Wi-Fi y eso sí les logro entender. Porque a algunos no les entiendo ni mu. Por eso decidí comprar mi Wi-Fi portátil de 4.5G que le permite a mis amigos extranjeros disfrutar de una buena velocidad de internet. ¿Cómo funciona? Primero, pido a domicilio mi móvil 271 con una SIM card de datos. Segundo, inceptamos nuestra SIM card en nuestro Wi-Fi. Tercero, prendemos nuestro móvil. ¡Y listo! A disfrutar de nuestro Wi-Fi portátil en todos nuestros viajes. ¡Suscríbete al canal!